Con el viento de tu mamá, con el viento de tu mamá No me pides esa la cara, en el poco colora Yo no quiero que me pides, que me pasara en la mora Con el viento de tu mamá, con el viento de tu mamá Yo no quiero que me pides, que me pides, que me pides, que me pides Yo no quiero que me pides, que me pides, que me pides, que me pides, que me pides Gracias.